Mami EOLO Estos son muy sirven Posicionados Esto es todo, vale Rígate El fotógrafo delatino Pagó el teléfono Yo la voy a poner En 14 Yo la tomo Que es La va a llevar Quítalo Quítalo Duran oye lo que quiero hacer se puede hacer a que le hicieron un pavo le hizo tracazate y le hizo un pavo y le hizo las manos arriba lo que quiero hacer pero si está bien, salte y haz así así entra verdad entra entre bien ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Cuál está el dedo ahí? Ay, papá.